Este jueves 27 de agosto es el quinto día de búsqueda del ciclista generaleño perdido en su ruta a Ovita en el Cantón de Osa. Numerosas autoridades han estado realizando un rastreo planificado en la zona con caninos más especializados en rastreo de personas como apoyo fundamental. Para hoy, hoy se han trabajado los compañeros de seguridad pública, los de la OICOTA, con perros más especializados en detección de personas. Ayer con los compañeros de seguridad pública también usaron perros especializados y por recomendaciones de ellos también hoy se introdujeron perros de OICOTA junto con algunas otras personas que pudieran descender de precipicios también y usar equipo que en verdad valga la pena en todo el sentido de la palabra para ir descartando puntos, puntos importantes. Tanto la Cruz Roja de Pérez Celedón como la de Ciudad Cortés y la Dirección de Socorrismo de la región han trabajado arduamente en esta búsqueda exhaustiva de Orlando Gómez. Gilbert Dondi de la Dirección de Socorro y Operaciones de Pérez Celedón se reunió la tarde de este jueves 27 de agosto en la estación de la Fuerza Pública de Ovita para planificar la siguiente búsqueda con más detalles y diferentes estrategias, tanto con las autoridades como con familiares y amigos del ciclista. Toda búsqueda tiene varias fases. La primera fue la que inclusive familiares y amigos la realizaron. Posterior de una denuncia, que es la que siempre se hace, ¿verdad? Tanto Seguridad Pública como IJ como Cruz Roja, obviamente proceden a tomar desde ese momento la operación. En conjunto, lo que estamos es un puesto combinado entre Seguridad Pública y Cruz Roja, reforzando ciertas condiciones que a través de los días y de las condiciones topográficas que están presentando y las posibles evidencias que también reportan, cada vez se hace un trabajo diferente. Corrió el rumor de que un hombre se encontraba internado en el hospital de Osa y dijeron que se trataba del ciclista desaparecido, pero las autoridades hicieron revisión detallada y se descartó esa posibilidad por completo. A nosotros sí, de inmediato nos entró toda la información de que una posible persona estaba en el hospital y de tanto por Seguridad Pública como también de Cruz Roja, se mandó personal y se descartó primero la presencia de él en el hospital. Y segundo, importante es que hemos estado, y los primeros días, los compañeros acá de Seguridad Pública hicieron un rastreo en hospitales y en otros lugares estratégicos para descartar la probabilidad de la presencia de él en esos sitios. Lo que sí puedo hacer es asegurar que por parte de Seguridad Pública como también de Cruz Roja, descartamos exactamente que fuese el señor, porque sí, tiene razón, nos entra este incidente y de inmediato, como cualquier otro, lo descartamos de inmediato. Este viernes 28 de agosto continuarán la búsqueda de Orlando Gómez de 56 años. Recuerde que si usted tiene información, puede comunicarse al teléfono de emergencias al 911.